Si te imaginan, me imagino, nos vamos a comer Si no pudieras saber lo que hay en tu frente Si tu mirada me dice que eres caliente Que te ponete y miras delante de la gente Simulando Tú estás chucky Cara linda, beso media puti Tu gato te dejo salir a la disco Cabrón, qué rookie Ponte en cuatro, maneja la nalga Soy el chistro de la abuela Yo no soy un idiota, soy tu bicochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol, que me derrito El malojo, que me manden maloquito Ta-ra-ra-ra-ra-ta-ta Ta-ra-ra-ta-ra-ta-ra Ta-ra-ra-ra-ta-ra-ta-ra Que me manden maloquito Tú eres que pimpea, ojo te pimpea no a ti Hoy yo no llego a casa de mi madre Hoy estoy a fuego, estoy chucky Cara linda, beso media puti Tu gato te dejo salir a la disco Cabrón, qué rookie Yo no reto, en un cápsulo Ya no te empludo, le quita el botón Estamos en dirección, a la habitación DJ Darzú No viven su vida y yo los entiendo Miren de los bleachers, ni es de metiche Quieren que me encapriche, pa' que me la chiche Chiche, hace tiempo les pagué el switche No es que sea biche, les que prefiero A biche que berrinche Estoy puesto pa' coger una nota cabrón I bring a introductor Just that pain venom Just that pain venom Just that pain venom Get him get him get him Straight till ya don't like Wow 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 Straight. Uh 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 Taste that pain venom Taste that pain venom Get him get him Jason and this pain venom Get him get him Straight till you dont like Wow 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 ¡Suscríbete!